Tu eres esa señorita que mi corazón robó Y lleno de sentimientos quiero decirte amor Dame un beso de tu boca, quiero sentirte aquí Que te quede claro hermosa, quiero que vuelvas a mí Dame un beso de tu boca, que yo te quiero pa' mí Te necesito, vuelve pronto Señorita, yo muero por un beso de tu boquita Vuelvas pronto, señorita Tú tienes lo que mi alma necesita Vuelvas pronto, señorita Yo muero por tu boquita, muero por ti bonita Señorita Es que tú eres tan bonita Señorita Tú eres mi señorita La que mi alma necesita La que el corazón me agita Tú eres mi señorita Y voy a hacerte el amor como quiera yo Dándonos calor, un chico roto, en un rincón Amándolo, dándote amor Dame un beso de tu boca, quiero sentirte aquí Que te quede claro hermosa, quiero que vuelvas a mí Dame un beso de tu boca, que yo te quiero pa' mí Te necesito, vuelve pronto Señorita Yo muero por un beso de tu boquita Vuelvas pronto, señorita Tú tienes lo que mi alma necesita Vuelvas pronto, señorita Yo muero por tu boquita, muero por ti bonita Vuelvas pronto, señorita Es que tú eres tan bonita Oh, señorita Señorita, quiero una cita Quiero probar nuevamente esa boquita Y yo esperaré por ti Quiero tenerte junto a mí Oye, Sergio ¿Y qué tal si le llamamos una serenata? ¿Cierto? Con cheque nota O mejor, ¿eh? Díselo Tú eres esa señorita que mi corazón robó Y lleno de sentimientos quiero decirte amor Dame un beso de tu boca, quiero sentirte aquí Que te quede claro hermosa Quiero que vuelvas a mí Quiero que vuelvas a mí Señorita Seguí nota lo más loco Yo nunca sea Vuelva pronto, señorita Sergio Deico Elvindigue.com Vuelva pronto, señorita Víctor Diago Cesar Lindarte Vuelva pronto, señorita Yair Martínez Juan Carlos Oh, señorita Vuelva pronto, 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 señorita